El Parque Nacional de Bolívar El Parque Nacional de Bolívar El plan vale 25 mil pesos las personas adultas, las personas mayores de 65 y las personas menores de 12 años pagan 20 mil pesos. Los niños simplemente van sentados en las piernas de los padres y van gratis. El Parque Nacional de Bolívar $10,8705, Turismo a Bordo, está comprometido con la ciudad. Gracias. ¡Gracias!